Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Es un placer contar con tu presencia y sobre todo, en este momento, presentarme ante ti, ante todos los públicos. Es mi voz a escena. Así es como se llama mi nueva web y yo espero que la sigas y veas un poco cuál ha sido mi trayectoria profesional. Como te digo, mi nombre es Carlos Moreno, me dedico por entero al mundo audiovisual, la voz ha sido algo primordial en mi carrera, soy locutor de radio y actor de doblaje. Pongo voz a todo lo que tenga imagen, amigo. Me encantaría poder contar contigo, con tu empresa, con lo que tú creas, con lo que hayas pensado en un momento determinado que tenga que ver con la voz. Quizá mi interpretación, quizá la forma de transmitir pueda ser importante para tu empresa. ¿Por qué no? Podríamos probarlo, podríamos intentar tener ese feedback. En fin, antes de llegar a eso, si te parece, lo que vamos a hacer es presentarte una serie de trabajos que he ido realizando a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Es una recopilación. Yo espero que te guste. Nos volvemos a ver. Hasta pronto. Wifi para tu negocio es el servicio que te permitirá ofrecer a tus clientes una conexión gratuita a internet de un modo fácil para ellos y seguro para ti. Instalarlo es muy sencillo. Una vez solicitado el servicio Wifi para tu negocio, recibirás un email de bienvenida con tu nombre de usuario y un enlace para establecer una contraseña en un solo paso. Esto permitirá verificar tu email. Aproximadamente 48 horas después recibirás el paquete. Esta semana quitamos el IVA de tu vista. Y la que viene, ya veremos. Vision Lab. Ya ves. En primer lugar y para los amantes del pedaleo puro como Ruth, hemos preparado una Mondraker Podium Carbon Pro. Una bicicleta fabricada de carbono con ruedas de 29 pulgadas y con una potencia integrada IST, tecnología exclusiva de Mondraker. Por otro lado, y para los que buscáis un uso más polivalente de la bici, tenemos el modelo Factor, una bicicleta de doble suspensión con 120 milímetros de recorrido. Bajo dos opciones con diferentes componentes, hemos preparado una para Rafa, más cómoda en su posición de conducción y otra para Tichus, un tope de gama con mayor opción de recorrido en su tren delantero para tus locas bajadas. En ambas vais a probar la novedosa tecnología Forward Geometry y el reconocido sistema cero de suspensión exclusivos de Mondraker. Magyadra es más que una etiqueta. Detrás de ella hay una empresa líder en la fabricación de uniformes escolares y prendas deportivas a colegios. Ponemos a disposición de nuestros clientes conocimiento, información, innovación y experiencia basada en los más de 500 colegios de España que confían en nosotros. La calidad, la proximidad, el servicio y nuestro alto nivel de competitividad son nuestras señas de identidad y reconocimiento comercial. Estos valores son los que nos han situado en el referente principal del diseño, la calidad y la fabricación de uniformes escolares y prendas deportivas, vistiendo cada día a más de 300.000 escolares. Para garantizar nuestros compromisos comerciales en Magyadra, contamos... Aunque no lo parezca, estos dos tipos se entienden muy bien. Se llaman Bernie y Lee y tienen las ideas y el talento suficientes para convertir un trozo de chatarra en una auténtica joya. Conoce su garaje en Chop Shop, los jueves a las 11 y 10. Solo en Discovery. ¿A qué hace referencia el título? Al Argo, ya sabes, va de eso. ¿Como Jasón y el Bellocino de Oro o qué? No, no, es la nave, es la nave espacial, viaja a todas partes, por todo... por todo el espacio. Entonces va de la monauta. No. ¿Qué significa Argo? No lo sé. ¿Que no lo sabe? Significa Argoverse. Odio el circuito profesional. Viajar sin parar y... nunca seré como Roseki o Agassi. Hay que desearlo mucho. Y no tengo su talento. Hola, Marty. Soy Charles Stiles y ella es Holly. Trabaja para mí. El sitio es increíble. Parece que acabas de llegar a la playa. Gracias. Marty, ¿por qué nos has llamado? ¿Recibes quejas de todos los empleados o solo de unos pocos? Marty, te explico cómo trabajamos. Pondremos cámaras y micrófonos ocultos. Así veremos todo lo que pasa en tu restaurante cuando tú no estás. Además, infiltraremos a nuestros Mystery Diners. En este caso, Holly vendrá unos días antes de la operación. Vuestro jefe nos llamó porque recibía quejas del personal diciendo que la encargada no hacía un buen trabajo. Ahora sabemos quién se quejaba. Tú, Liz. ¿Por qué crees que te merecías ese ascenso? Pues sí, creo que me ignoró. Eres la última persona que debería encargarse del restaurante. ¿Reconoces a John? Trabaja para mí. Hizo una reserva para la sala VIP. En lugar de pedirle a tu novio que se fuera, como le dijiste a Patricia que harías, echaste a un cliente que iba a pagaros. Me llegan objetos de todas partes. Y parte de mi negocio se mantiene gracias a los chatarreros que vienen por aquí. Hola. ¿Cómo estás? Pues parece basura. ¿De dónde has sacado esa cabeza? No sabía que hicieran banderas tan grandes. No, esto es como si alguien lo hubiese tirado. Probablemente yo. Normalmente no hay nada que valga la pena, pero no lo considero una pérdida de tiempo porque puede que alguna vez haya algo útil. Vale. Muy bien. Así que han estado infectados de manera crónica todo este tiempo. Sí. ¿Y sale alguna sustancia? Echaremos un vistazo, pero no creo que tengas una infección. Bien, escucha, tengo buenas noticias para ti. No tienes una infección crónica en absoluto. Como te perforaste el pezón, lo que tienes es un tubo de piel que va de un lado a otro. Sí. Y como en el resto de la piel, por ahí se expulsan las células muertas, que es lo que forma esa sustancia blanca y cremosa que... Vale. Puedes sacar apretando. No es una infección. No tienes ningún tipo de bacteria. Vale. Puedes dar el pecho si quieres. Eso sí. Lo que podría pasar es que el agujero haya afectado a los conductos mamarios, de manera que hayan sufrido daños y estén bloqueados. Así que podría ser que no produjeras la leche suficiente. Habrá que esperar para comprobarlo. Pero no veo ningún motivo por el cual no puedas dar el pecho. La princesa de Monaco, Grace Kelly, nunca olvidó el cine. Antes de casarse con el príncipe rainiero y fundar una familia, había sido una gran estrella. Con una cámara de aficionado filmó a su marido y a sus hijos con todo el amor que sentía hacia ellos. Haciendo cala de una maestría propia de Hollywood, la princesa nos dejó un testimonio magnífico de sus seres queridos y de ella misma. Se trata de unas imágenes inéditas que se guardaban en el palacio de los Grimaldi y que hoy ven la luz por primera vez. La princesa de Monaco, Grace Kelly, nunca olvidó la luz por primera vez.